Hola, nosotros somos Producciones La Lágrima, somos los anfitriones este año del festival Un Desierto para la Danza, estamos muy contentos, les podemos ir adelantando que van a venir de Finlandia, vienen de Brasil, vienen de España, a nosotros nos toca presentarnos el 12 en Explanada de la Casa de la Cultura, esperamos contar con su presencia no solo en nuestra función, sino que a lo largo de todo el festival, por ahí nos vemos, chao.